Hola gente, Fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, y hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, vamos a hacerle los últimos detallitos al Twingo antes de vendérselo a uno de ustedes. Si señores, le vamos a estar haciendo tres cositas muy básicas, muy sencillas, ya se irán dando cuenta con el desarrollo del video. Entonces, empecemos. Como se pueden dar cuenta, en la silletería tiene estos detalles, unos pequeños chorriones. Y bueno, Fierreros, finalmente el carro ha quedado así. Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando a la lista de reproducción con todos los videos sobre este proyecto corto de este Twingo que yo he hecho. Esta ya es la parte final del proyecto antes de venderlo. Y bueno, lo miran. Y si les gusta, pueden suscribirse sin ningún compromiso. Igual tenemos otros proyectos, el Nissan Sentra. Y también dictamos tutoriales y otro tipo de cosas. ¿Listo? Y bueno, miren, así es como se va viendo la llanta trasera de Renault Twingo. Ya con las letricas de la marca Hankook. Entonces, pues se ve realmente bien este trabajo hecho por los señores de Leder Stiles. Lo primero que le hicimos al Twingo para que se vea una rechimba fue colocarle letricas en las llantas. Este auto trae llantas marca Hankook. Entonces le dijimos a los mejores de Bogotá que hacen esto. Los señores de Leder Stiles. Aquí les estaré dejando su Instagram. Y bueno, la instalación fue muy sencilla. Simplemente llegan, ellos traen las letras y ellos la pegan. Esto se pega con Super Bonder. Hay que saberlo pegar bien. Igual es súper fácil porque trae una ceñita. O sea, las letras vienen pegadas con la forma de la rueda. Pegadas pues en un papel, ¿sí? Que trae la forma de la rueda. Por lo tanto, no hay que pegarlas, ni hacer pulso, ni nada de eso. Simplemente se van pegando una a una con la ceñita que va dando el papel. Entonces es realmente sencillo colocar estas letras y realmente le da mucha presencia a las llantas. Esto tiene un costo muy económico. Es una modificación muy económica. A la cual también se le hizo a mi Nissan Sentra V13. Al Tigre también se le hizo esta modificación y subió mucho la presencia. Pues ahora se le estamos haciendo al Renault Twingo. Lo primero es limpiar las llantas. Luego de eso, de limpiarle la superficie con un poco de barzol. Pues para que no hayan imperfecciones y se despeguen fácilmente las letras. Luego de esto, lo que se hace es echarle un poco de super bonde a las letras. Y pues se va pegando una a una con la ceñita que va dando el papel con la forma de la rueda. Es realmente sencillo. No van a haber problemas de colocación ni nada en las letras. Ya que pues está la ceñita. Esto lo pueden hacer ustedes mismos o lo pueden hacer con ellos. Aumentándole un costo de $20,000 pesos. ¡Suscríbete al canal! Ahora con las ruedas de adelante se hace exactamente el mismo procedimiento. Lo primero fue limpiar con barzol. Luego de eso, se va pegando, se le va echando super bonde a la letra en el respaldo. Y se van pegando pues obviamente con la forma que va dando la llanta, la marca de la llanta. A la forma que va dando la marca de la llanta, pues así mismo se van pegando. Y miren al quitar el papel que pues lleva la muesquita para saber ir pegando las ruedas, cómo se ve al quitar el papel. Se ven totalmente blanquitas, divina las letras. Las ruedas tienen garantía. Claro, siempre y cuando ustedes manejen la conducción agresiva. Si ustedes manejan suavecito por la ciudad, nunca van a tener problemas con estas letras de las llantas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y las carpetas, vamos a ver las carpetas, a ver cómo están. Pues como se pueden dar cuenta están azules, pero pues se les nota, miren aquí un poquito hico de mugre. La idea cuál va a ser, pues le va a dar esto, mandar lavar esto. Y pues que ya quede totalmente bien el carro ya para venderlo para ustedes. Y bueno fierreros, finalmente el carro ha quedado así después ya de todo lo que le quería hacer. Bueno como se pueden dar cuenta el carro quedó realmente hermoso, creo que el carro quedó más lindo de lo que yo esperaba que quedara. Cada vez me va más pesar venderlo. Estoy muy triste realmente porque toca venderlo. Tengo mucha nostalgia, pero creo que es lo que toca. Igual también me va a poner feliz por la persona que se lleve este carro porque se va a llevar un excelente producto. Aunque pues me dio mucho dolor venderlo, pero pues toca. Ustedes saben que toca venderlo. Y nada, pues disponible 14 millones 990. No sé si para cuando salga este video el carro ya esté vendido, pero yo les haré otro video de cuando alguien lo compre. O pues ustedes me escriban al Instagram y el carro esté a la venta o yo les diga que ya se vendió. ¿Listo? Igual en mi Instagram estaré subiendo una historia destacada para cuando el carro se venda, pues que ustedes ya se den cuenta y pues no, como que no, hace a ver esa ilusión y no averigüen en vano. ¿Listo? Bueno, pero antes de finalizar este video, ¿cuánto costó todo este trabajo? Bueno, con los muchachos de Letter Styles, ustedes los pueden aquí encontrar en el Instagram, aquí les voy a dejar el Instagram de ellos, por ahí los contactan. Y pues bueno, es un excelente trabajo, vale 150 mil mandando instalar las letras. Si ustedes no las mandan instalar, vale 130 mil pesos instalándolas ustedes mismos con Super Bonder. Pero bueno, realmente fue un excelente trabajo los muchachos de Letter Styles. Como se pudieron dar cuenta, letras quedaron divinas, hermosas, perfectas. El carro se ve muy lindo. Y pues también la cojinería. Bueno, la cojinería sí no puedo decir con quién lo hice porque pues igual no se llegó a ningún acuerdo. Porque pues también era un sitio muy oficial y eso. Y pues ellos como que dicen, no, pues igual trabajan barato. Con 140 mil pesos, creo que fue un buen precio porque hay otros sitios que manejan 200, 220 mil. Así que me pareció bien por mandar, por hinchar y limpiar las sillas por dentro de 140 mil. Le parece un precio razonable. Y pues el que se lleve este carro se va a llevar un excelente carro. Así que en total, en total, en total todo costaría unos 300 mil pesos. Si ustedes les quisieran hacer un detalle a su carro. Es algo que tiene un costo medio, pero pues realmente sí puede llegar a mejorar mucho un carro. Listo, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.